Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Acá Filderan, Filderbard Es el opre que tire la espada Bueno, y... Creo que es el capítulo 31 Si es que vine contando bien Si vine contando mal, entonces no Soy un grosso En serio, soy un grosso, pero en serio Por favor, no me dispares más Te lo pido, por favor O sea, un disparo de eso Y tres cuartos de vida, de verdad Qué necesito, ¿no? Y me invaden Y me invaden Empezamos, lindo ¿Dónde está el hombre este? Ahí viene ¿Nos saludamos o qué? Ah, bueno, ah, bueno Ahí hay un poquito de lag, ¿eh? Bueno Nos vemos, amigo Suerte Vamos a saludar, ¿eh? ¿O no? ¡Ay, amigo! ¡Qué pacho! ¡My God! Vino con esa magia negra ahí A matar, a pegarme Como si no hubiera mañana Me puse un poco nervioso Me puse un poco nervioso Y toqué cualquier cosa Por Dios Ya está Bueno Tengo un poquito de humanidad Por aquí Vamos, vamos, vamos No estuvo tan mal A ver A ver Que podría haber estado Bastante peor Y encima estábamos medio ahí Medio Medio skydor Yo te venía diciéndole ¿Qué me tengo que poner Para que no me hagan tanto daño? Viene uno ¡Plum! Me invade con magia negra Yo no entiendo Por qué la gente es tan malvada Pero bueno, está bien ¿Cómo vas a hacer? ¿Es cierto? ¡Correr! ¡Chau! ¡Uh! Perdón, le busqué el backstab al chabón Yo quería pegarle un poco más plano Pero estaba medio laggy Yo Y le busqué el backstab Porque me tiró la magia esa de una Me desestabilizó Y qué sé yo Y ahora viene este simio Que horrible Y que no le voy a hacer nada ¡Ah! Ah, bueno Jeje ¿Estás contento de pegarme tanto? Dios Vamos a tomar una poti Paz Calma Pará, pará Porque falta uno Falta un golpe ¿Cómo venís de esta mina? Genio Dios Let's go Yo creo que si me engancha fino con eso Me la pone ¡Eh! Para el otro lado Girafefito Para atrás Bien Dringamos Total, acá no hay honor Es Miyazaki contra el mundo Let's go Armadura cota de maya Cualquier cosa te da Porque el loco es como El viejo El viejo a la bolsa No 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 me había percatado No me había percatado esto Ustedes fíjense Están todas sin cabeza Acá había una directamente Está hecha Pelota Ahí hay una rama Que supongo Representa No sé Algo La vida De Olasid Si quieren miento De acá no me temo De acá no me temo una zona Hermosa Con la cual Vamos a usar ¡Hijo de ¡Bum! ¡Me olvidé! ¡Chicos! Señores Estoy con un grado De tensión Absurdo De acá De acá donde todo empezó Por primera vez Ah no Pero ahora Ahora no Ahora ya no está más Ahora que ya sé No viene más No puede Este juego así Le encanta El trollismo ¿Qué es lo que es esto? Ah Podemos decir que acá salió la oscuridad Hizo mierda todo No Estos eran todos humanos Corrompidos por la oscuridad No Estoy inventando Estoy inventando Ustedes perdonen Pero yo voy a VIVAR No importa Tener pocos unidades 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 Che El que me invadió No va a querer invadir más La primera invasión que gano Por favor Déjenme Déjenme Reírme O festejar Ya vendrán Las próximas Me van a romper la cabeza Yo me acuerdo Al principio De la serie Dije No quiero jugar tanto Con escudo No O sea Jugué bastante poco Con escudo Acá jugar Sin escudo Es Un ser de suicidio Bueno Oscuridad Ven a mí Yo tenía Me paro acá Que podría venir Agui de atrás O le podría Ager un botón Y caerme Tengo Tira una Ah bueno Una puta Que lo parió Eso nunca lo había Escuchado Qué linda Esta zona Muy Muy hermosa No me jodas Dale Dale Vengan todos Mirá 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 la cabeza De cachorro Que haya Dos cuatro Hacieron vuelta ¿Cómo Hago para ir ahí Por ejemplo Ah Tengo una idea Voy a venir acá Y tengo que Usar algún recurso No puedo vivir O sea Algo tengo que hacer Algo compré Doscientas Cuenta y ocho Cuatrocientas Que miren para allá Primero Esa es la idea Genial Se dieron vuelta Yo lo que quería Era en realidad Que le pegue Que me vengan a buscar Van a venir Ahí va Ahora sí De poquito Con la espalda Con la espalda En la espalda ¿A dónde vas? La paciencia Hizo al Samurai Ok Ahí se han vuelto No le veo el ojito Un poquito más de izquierda Para nada Le volás A mí me diviertes Estas cosas No es usted Pero a mí me divierte Y bastante Me viene ¡Ah! ¡Ten mi guacho! ¡Va a comandar! Mirá que me lo re todo Bien Bien Matando pegarle a la mamá Bien Bien ¿Cómo está de bolín? Eso es lo que la gente quiere ¿Ya cuento? No que muera Cinco veces En la misma parte Yo digo Uy ¿Qué no sabía hacer Alguna pierda? No sé yo Paso al espino ¿De qué me lo pido? De que a ver ¿De quién come más Para afro en un día? Bueno Se bardeó así ¿No? Ustedes se creen que yo No, no, no Primero que bardeó así Bueno ¿Cómo está? Atrás De algo ¿Para qué si paso? ¿Para qué si pasa? Si pasa, dijo Mauricio Ahí está No Me ha robado ¡Vol de mani! Ahí está ¡Hola! Perdón Sé que estaba escondido Pero tenía que dar de vuelta Ahora sí Contra la negra No Ah, sí Se nota que ya ¿Viste? Lo bueno es que Era un lugar Que no importaba venir Ay, qué lindo Dársela para atrás Cuento oscula No, pero es buen hechizo Ese Es buen hechizo Es buen hechizo Es buen hechizo, man Man, man Es a good Good hechiz Mirá, 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 mirá Lleno de mierdas Por todos lados Yo sé que había acá Atajos Cositas Que no se puede tirar Quizás si no morir Esto no lo voy a usar Particularmente ¿Sí? Mirá, todas las boludeces Yo creo que eso significa Que si te tirás morir Digamos Ese grito Te da ganas A las humanidades ¿Eh? Es así Las tocas Te hace Te hace súper poderoso ¿Qué va a ser? Dios No se puede creer esto No, en esta parte Me tiraban con de todo ¿Me acuerdo o no? ¿No viajé? Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Oh, hey! ¿Qué? No, no me pueden hacer eso No me pueden hacer eso No No me pueden hacer eso El gato Está Está Albina ¿Estaba todo bien con Albina o no? ¡Oh, my God! Se fue, se fue, se fue, se fue Y allá está Albina ¿Me está guiando el camino? ¡Oh, Dios! Ahí está Buenísimo Si la toco me hace mal No se toque No se toque esto Aguanta, Albina Aguanta Acá Esto es un Eh, coso ¡Ay! Qué lindo encontrar uno de estos Dios ¿Cómo se dicen? ¿Aparte van? ¿Hasta dónde voy? Mirá hasta dónde voy Al infinito Y más allá ¿Dónde estoy? No, 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 no Volvé, volvé, volvé Dame un poco de amor Pará, pará un poco Porque esto me puso Uff, qué nervio, loco Albina No entiendo qué hace ahí ¿Qué? 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 ¿Dónde está Albina? Yo la escuché Y se... ¡Wooow! Voy a ir a guiarme hasta ahí Wow, loco Yo no me acuerdo De haberla visto Eh... En... En... En otras partidas No, pero ahora... ¿Qué? ¿Por qué me hace esto? Encima no me podés tocar Vendría bien algo... Una alabarda, ¿no? Para esta zona No, ¿por qué subimos? Sabemos que para abajo Te resuelve todo para abajo Pará, ¿de acá vengo? Perdón, pero... Perdón que estoy como... Pero... Ah, me duele la panza Me duele el estómago, eh Me duele el estómago mal ¿Qué carajo hay allá? ¿Es todo lo mismo? Ok, vamos por acá Me caí Y estaba Albina del Bosque ¿Qué me conturce? A ver si llego con esto Vamos para atrás ¿Pero quién es? ¿Venís o no venís? ¡Baila! ¿Qué hace? Mira, y me la da Y me saca media vida Puta que los reparió Y me tocó Está re lejos O re cerca Es difícil Son jodidas, eh Si me viene más de una A la vez Te la regalo Ahora, yo me tiro por ahí Y me encierran ¿Qué hacemos? What the fuck Esta parte es... What the fuck Bueno, por lo menos Vaqué a un toque ¿Me entiendes? Como que le hago mal Y dice Ah, no, este me pegó Mirá vos Mirá vos, Casper No mido la distancia Es re difícil No sé dónde están No sé si es grande No sé si es chica Está lejos o cerca Si la pena me toca Me hace daño Esto es una mierdita Mirá, mirá Pero es rápida Llama oscura Bueno, esa llama también Es worth Y además Tenemos que poner unas pilas A ver si conseguimos Todos los hechizos Yo supongo que estos cuentan También Bien, genial Ahora estoy acá ¿No? ¿Y a dónde voy? Allá hay gente A ver, contame Si muero, ¿no? Porfa Perfecto Genio Genio Sí Más muerto que muerto O sea, que Albina Nomás me guió Al atajo Ok ¿Cuántos? Siete Ok Ok, ok, ok Let's go Mirá, mirá, mirá Forra, mirá ¿Algo más ahí? No, era solo eso Humanidad Y sí Si no me doy manía acá No me doy manía nunca más Decime que tengo que venir acá Ay, miedo que tuve Dios ¿Por qué me hace dar tanto miedo Este juego? Ya está Yo ya Estoy bien Ya, chicos ¿Sí? Ya estoy bien Ya no quiero Jugar más Esta zona Igual ya llegamos al boss Llegamos al boss Uff Ocho frascos de estos Y huevos nomás Y el coso este Que Con humanidad voy encima Y para acá Y para acá Y para acá Ahora sí Hablemos Este es el furtivo 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 Pygmeo Uff Estoy todo trabado Furtivo Pygmeo Y ahora Bueno Y ahora A prendernos los golpes Bueno Y a tratar de sobrevivir Un segundo No Estaría bueno Sobrevivir Un rato Por lo menos No llego No llego No llego a sobrevivir Un rato ¿Tengo que ir a buscarlo? No No tengo que ir a buscarlo Padre el abismo Cola Dame esa cualita ¿Dónde está? Gila para adelante O algo No O viera Como no le agona No le hago mucho daño Chicos Ya morí Ya está ¿Cómo zafé eso? Eso no zafé Eso tampoco Muy bien Bueno Estamos en manus ¿Eh? Le pegué un par de tandas No le hice nada ¿Qué voy a hacer? Ya no sé Pup Oh Fuck 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 Gente Fuck Gente Fuck 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 Or not Fuck Fuck Or not Fuck ¿Qué pasa Bilbito? Bilbito acá siempre Haciendo una compañía Gente, ¿cuál era el...? ¿Cuál era el...? ¿Cuál era el...? Ya me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo ¿Cuál era el atajo? ¿Dónde era? Era el bosque No, no me acuerdo No, no me acuerdo ¿Dónde es el atajo? La verdad Les digo No me acuerdo ¿Dónde es el atajo? ¿Cuál? ¿Dónde era el atajo? Ah, linda farmita de titanita Esta te digo Jota Este no era Este me dejaba ahí Al toque El roque O iba mucho más abajo Capaz que va hasta abajo 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 No, no, no Estaba ahí al lado De Artorias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me acordé Me acordé Más allá de todo Lo que estoy disfrutando Esta parte Y el día de hoy No sé cómo van a ser Los videos del árbol La verdad Si Este se me está Se me overestendida Bueno Se me overestendiera Lo fui cortando Pero no fui Realmente no fui Realmente no fui Revisando nada Esta era Yes, my friend Yes Yes I'm so happy Right now Bueno Vamos No nos olvidemos que hay una guacha por ahí Por acá no es, chicos Chicos ¿Ah, nadie me voy a buscar o voy a tener que ¿Onda limpiarlos? No, no, porque no quiero perder vida en pedo Pero esta está acá a la vuelta No, arriba, subiendo Esperen, esperen, esperen Que no me puedo acordar de todo siempre Aparte esto es casi la primera vez Acá la guía se terminó En la parroquia de los no muertos No, me explico Yo sabés que tengo miedo de que Youtube un día Pongámosle que me va bien Y la gente Piensa, mira este retrasado Como juega, igual Vamos a reírnos un poco De lo malo que es Bueno Pasan cosas así Entonces Un día Youtube dice A ver, vamos a revisar este Que tiene Un par Un par de suscriptores Un par Y Me encuentra, ¿no? El hombre Me encuentra Aqueles malos Si llegaron hasta acá Igual se lo tendrían merecido Por noobs Bueno, cuestión Se podía tirarle flecha a mano Y lo mandaba tirándole flecha Qué triste ¿O no? No sé ni los golpes que hace Pero yo le pego Él me pega Yo le pego Es furtivo Es furtivo La boquita ¿Eh? Tomá A la mano manca Siempre funciona Siempre funciona bien No Pues no te enoje Bueno, 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 bueno No puedo rodar Nada No te pego Con la rodilla ¿Qué me hizo? Una sucia Una de Chicho Serna Corré Corré Como si no hubiera Manana Te hace el barrido de mano Muy buena Pegale Pegale Porque tenés huevo No sos tan grandote No me das tanto miedo Loco Bueno, bueno, bueno Tomé en un momento No tenía que tomar Mono de mierda Mono, no me jodas Es inesquivable Listo Tomá un traguito Dale Por favor Dejame tomar un trago Otro Bien Tres Frajos de estos Me quedan Le hice Nada Esto va a estar difícil No, no No va a estar difícil Este guache No 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 Bien A ver Ahora Bien Para adelante Ah, este es jodido No, quiero rodar y no me da No No hay escapatoria, manos ¿Saben qué? No me sé esa tríada de golpes No veo, che No, me rompió la cabeza No tengo más vida, así que Ese grito de poder Poder de manos Ey, pero yo lo tengo, chicos Tracer drive, menos que Artorias